Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar acerca de endometriosis en la revisión del artículo seminal de la Unidad de Reproducción Humana. Soy el doctor Diego Fernández. Hoy día hablaremos de dos trabajos publicados ahora en el año 2020. Uno centrado principalmente en la fisiopatología del dolor de la endometriosis y unas pocas palabras de un manejo complementario acerca del dolor neuropático periférico. Comenzaremos entonces con nuestro trabajo que habla acerca del dolor y la endometriosis. Bueno, la endometriosis es una enfermedad crónica que se caracteriza por el dolor pélvico, muchas veces crónico, e infertilidad. Afecta aproximadamente a una de cada diez mujeres globalmente y está asociada a un gran costo social y económico. En Estados Unidos se gastan aproximadamente 22.000 millones de dólares anualmente por pérdidas en productividad y costos sanitarios. La teología y patogenia todavía no está definida de la endometriosis y las intervenciones terapéuticas eficaces siguen siendo limitadas. El diagnóstico es quirúrgico y se basa al final en la presencia de lesiones endometriales fuera del útero. El 60% de las mujeres diagnosticadas con endometriosis refieren dolor pélvico crónico y, por otro lado, presentan 13 veces más posibilidades de experimentar un dolor abdominal versus unas pacientes sanas. Los mecanismos por los cuales la endometriosis induce un estado de dolor crónico son poco conocidos y, por otro lado, se ha visto que la extirpación quirúrgica de las lesiones endometriales puede ser exitoso en aliviar el dolor. Sin embargo, existe una disparidad en la correlación entre la gravedad del dolor que refiere la paciente y la puntuación que refiere o puede tener la lesión al momento de hacer la cirugía. Por otro lado, el dolor crónico regresa con frecuencia en las pacientes dentro de los próximos 12 meses después de la eliminación de la lesión e incluso en ausencia de la regeneración de la lesión. Por lo tanto, habría una desconexión entre la tradicional teoría de que el dolor asociado a la endometriosis depende únicamente de las lesiones y lo que en verdad sienten las pacientes. Las pacientes con endometriosis frecuentemente presentan además otras comorbilidades clínicas de características crónicas como síndrome de hiperactividad vesical en un 70-80% o síndrome intestinal irritable en un 50-70%. Por lo tanto, nos habla de que la endometriosis presenta una fisiopatología mucho más compleja. El dolor inducido por la endometriosis que no se puede explicar no sólo por las lesiones endometriales. Hay una nueva evidencia que indica que hay una remodelación crónica del sistema nervioso y esto ocurre principalmente a nivel de las vías neurorales sensoriales compartidas para inducir un estado prolongado de sensibilización periférica y central que al final hace que este dolor sea permanente. Por lo tanto, bueno, la endometriosis al final es una condición inflamatoria crónica que se caracteriza por la migración de las células endometriales uterinas que están en la cavidad y que se implantan fuera de ésta en múltiples órganos o simplemente en el peritoneo. Es una enfermedad dependiente de estrógeno y afecta predominantemente a mujeres en edad reproductiva. La teoría más aceptada en relación a el origen de la endometriosis se basa en la menstruación retrógrada, explicándose este mecanismo a partir del año 1927, donde fragmentos del endometrio migran desde las trompas hacia la cavidad peritoneal durante la menstruación. Sin embargo, la menstruación retrógrada se ha visto que ocurre naturalmente en el 90% de las mujeres y solamente un 10% de las mujeres desarrollan endometriosis. Diferentes estudios muestran que al final la prevalencia de menstruación retrógrada no es diferente en mujeres con o sin endometriosis, lo que al final sugiere que la patología es mucho más compleja. Las pacientes con endometriosis pueden presentar mayor volumen de flujo menstrual, intemprano de ciclo menstrual más corto, aumento de fragmentos de endometrio en la cavidad peritoneal. La adhesión de este tejido tópico endometrial entonces hace que se desarrollen las lesiones endometriosis y secundario a una disfunción inmunológica, el cuerpo es incapaz de eliminar de manera efectiva estos fragmentos y hace que se forman estas lesiones endometriales en el peritoneal. Relación a la fisiopatología de la endometriosis y la disfunción inmunológica, hay una desregulación de la respuesta inmune innata a causa del tejido endometrial ectópico. Hay un ambiente proinflamatorio crónico y este finalmente va a ser causa de la generación del dolor, como vamos a ver. Otras teorías que explicarían al final el origen de la endometriosis se basan principalmente en la metaplasia celómica, que es una metaplasia de células especializadas en el tejido peritoneal que se transforman en células endometriales ectópicas. Hay un desequilibrio hormonal, una resistencia a la progesterona y una disfunción inmunológica e inflamación. Por lo tanto, comprender la patología de la endometriosis y la interacción de estos mecanismos es una importante área de investigación. Los síntomas más comunes de la endometriosis son la dismenorrea, el dolor de espalda o el dolor abdominal, que se asocia con alteraciones tanto en el llenado de la vejiga y defecación o simplemente una historia larga de dolor peligro crónico. Por otro lado, estos síntomas son similares a otras enfermedades, por lo que el diagnóstico clínico es complejo. La ecografía es una buena herramienta, pero en este caso no es muy útil y solo ayuda a identificar inicialmente aproximadamente un 10% de las pacientes. Ya con la resonancia mejora un poco la sensibilidad y pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico de algunos tipos de endometriosis. Sin embargo, la identificación de lesiones peritoneales aún no es posible debido a que el tamaño está por debajo del umbral de detección. Por lo tanto, el gol estándar es la laparoscopía o antiguamente la laparotomía para hacer el diagnóstico de endometriosis. Bueno, en relación a lo mismo, la comprensión limitada de la patología, la progresión, los factores de riesgo, llevan a menudo a que el diagnóstico o sea erróneo inicialmente o por otro lado se retrase el diagnóstico de la endometriosis. Estudios hablan de un retraso entre el tiempo que aparece el dolor y la confirmación del diagnóstico en 8 años en promedio en el Reino Unido y 12 años en Estados Unidos y otros países. Por lo tanto, el retroso en el diagnóstico ayuda a que la enfermedad sea más crónica. En relación a la clasificación de la endometriosis que se realiza al momento de hacer la cirugía, hay una débil correlación entre la severidad de las características morfológicas que se pueden ver en la misma cirugía, las adherencias, la presencia de los implantes y la intensidad del dolor de la paciente. Es por eso que vamos a hablar ahora acerca de los mecanismos del dolor inducidos por la endometriosis. El dolor específico de la lesión es indudablemente esencial para la inducción del dolor secundario en la endometriosis. La eliminación de la lesión no proporciona un alivio del dolor en todos los casos. Entre un 20 y 28% de las pacientes no tienen alivio del dolor después de la cirugía. El primer mecanismo por el cual se explica el dolor de la endometriosis es la inflamación. El sistema inmunológico innato recluta una gran cantidad de células inmunes para facilitar la eliminación de la menstruación normalmente, principalmente neutrófilos, macrófagos y células natural killer. El tejido endometrial sufre apoptosis, necrosis y finalmente se desprende. En la menstruación retrograda entonces, los fragmentos del endometrio se adhieren y forman lesiones dentro del peritoneo y expresan receptores de estrógeno y producen ciclónicamente la menstruación e inflamación. Estas lesiones endometriales en la cavidad inician respuestas inmunes, además del fluido peritoneal, donde principalmente se secretan citoquinas, quimioquinas, factores de crecimiento neutrófilos, generándose un ambiente pro-inflamatorio. La inflamación entonces dada por las prostaglandinas, los factores de crecimiento, los factores de crecimiento neurológico, las quimioquinas, la interluquina, al final hacen que aumente, como les explicaba, dentro del líquido peritoneal en las pacientes con endometriosis que además presentan dolor pérdico crónico. Cuando se evalúa al final las muestras de fluido peritoneal en comparar a los pacientes con endometriosis y sin endometriosis, estos marcadores inflamatorios están en mayores concentraciones versus una paciente sana. Y estos, por otro lado, llevan a activar directamente las terminaciones nerviosas sensoriales. La exposición a largo plazo de las citoquinas activan y sensibilizan los nervios sensoriales en las lesiones endometrióticas, iniciando la transferencia del dolor al sistema nervioso central, generándose así un circuito que lleva finalmente a establecerse el dolor pérdico de manera crónica. El segundo fenómeno que ocurre es un fenómeno de neuroangiogénesis. El dolor depende de la existencia final de vías sensoriales que vinculan los estímulos periféricos a la médula espinal para su procesamiento y percepción por el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Los fragmentos endometriales se adhieran al peritoneo, se forman al final las lesiones endometrióticas, hay un proceso de neuroangiogénesis, donde al final estas lesiones quedan, por así decirlo, vascularizadas para ayudar en su crecimiento y supervivencia, y por otro lado se forman estas fibras nerviosas, vías nerviosas, que empiezan a conectarse. La neuroangiogénesis está regulada por los estrógenos, las células del sistema inmune, principalmente los macrófagos, en los factores de crecimiento vascular endotelial, los factores de crecimiento del tejido nervioso, y por otro lado, todos estos están además aumentados en la endometriosis. Los macrófagos, como explicaba, aumentan la inflamación local, facilitan el crecimiento de las lesiones endotómicas endometriales y además liberan las quimioquinas y citioquinas, generando al final este ambiente inflamatorio. Bueno, estas lesiones entonces pueden transmitir los estímulos no susceptivos, gracias a factores neurotróficos, que son esenciales para el desarrollo de las neuronas autónomas y neuronas aferentes sensoriales. Estas lesiones al final presentan mayor cantidad de fibras nerviosas, que funcionan como no susceptores, y que son al final los implicados en la generación del dolor de la endometriosis. Las pacientes van a referir mayor dismenorrea, que está asociada principalmente a estas lesiones que habían aumentado la innervación de las fibras nerviosas. Por lo tanto, mayor cantidad de fibras nerviosas, mayor dolor. Este desequilibrio que hay entre la activación de los canales iónicos antinociceptivos y pronociceptivos ocurre en las neuronas que inervan la lesión. Y eso al final es el mecanismo fisiopatológico por el que se acentúa el dolor y se hace crónico. El aumento de la entrada no susceptiva con un control parasintopático disminuido en las lesiones hacen que haya una mayor respuesta al dolor. El siguiente mecanismo que vamos a hablar es la inflamación neurogénica, que al final se centra principalmente en un estado ya inflamatorio que habíamos visto con prostaglandinas o una acidificación del ambiente, que puedan actuar directamente sobre las fibras nerviosas sensoriales, los nervios aferentes no susceptivos que están ubicados dentro de las lesiones. Estas fibras nerviosas mantienen la inflamación mediante un circuito de retroalimentación positiva que es lo que se llama inflamación neurogénica. Lo cual al final hacen que las fibras nerviosas liberen más moduladores proinflamatorios. Por lo tanto se produce un reclutamiento de mastocisto, hay liberación de más citoquinas proinflamatorias y lo que habíamos comentado antes, los TNF alfa, los factores de crecimiento del tejido neurológico, las protaglandinas y la interlorquina. Por lo tanto así que se acentúa el estado de inflamación crónica más el dolor. Por otro lado ocurre la sensibilización periférica. ¿A qué nos referimos a eso? Los nociceptores presentes en las lesiones endometriales se forman crónicamente hipersensibles. Incluso después de que la inflamación se haya resuelto, se haya operado, se hayan quemado, la histología aparece normal, igual los nociceptores crónicamente están hiperestimulados y hace que al final, por así decirlo, explique que se establece el desarrollo del dolor visceral crónico. Los componentes son los mismos que se acentúan y que inducen este estado de dolor pronociceptivo. Hay una hiperexcitabilidad en respuesta a la estimulación eléctrica repetida y alteración al final de la respuesta al dolor en una ausencia del estímulo. Sin estímulo, igual estas vías están excitadas y siguen al final mandando, mandando, por así decirlo, el estímulo nociceptivo al sistema central. Que eso es lo que vamos a ver ahora. La hiperexcitabilidad crónica de los nervios aferentes periféricos ha demostrado que induce los cambios a largo plazo en la señalización del sistema nervioso central. Se produce el aumento de las terminales centrales dentro del hasta dorsal de la médula espinal y contribuyen a la sensibilización de las neuronas de éste que produce al final un estado de hiperexcitabilidad incluso en ausencia de un estímulo nocivo. Se produce una cierta memoria del dolor provocando que el dolor persista mucho tiempo después de que la lesión o patología periférica ya se haya resuelto. Las mujeres con endometriosis presentan dolor persistente a pesar del tratamiento o eliminación de las lesiones endometriales. Las neuroimágenes también son útiles y han ayudado a identificar cambios crónicos en el cerebro de mujeres con dolor periódico crónico con y sin endometriosis. Se han identificado unas disminuciones en el volumen de la materia gris en áreas del cerebro relacionadas con el procesamiento del dolor o sea en el támulo y en la ínsula. Al hacer una resonancia nuclear magnética con espectroscopía de los protones al final determinó que las mujeres con endometriosis presentaban un aumento en los niveles de neurotransmisores excitadores en la ínsula en comparación con una mujer sana. Ocurre también un fenómeno de sensibilización de órganos cruzados. Los nervios aferentes sensibilizados de un órgano visceral enfermo por así decirlo pueden inducir la sensibilización de la inervación en un órgano pelviano sano. Recordemos que al final las vías nerviosas en algún momento tienden a unirse y eso es lo que hace que al final ciertos órganos a pesar de la distancia puedan por así decirlo sensibilizar los nervios de los órganos pelvianos que no estaban con algún foco de endometriosis o alguna lesión pero que finalmente igual llevan a tener molestia. Las referencias viscilanes convergen en las similares de la médula espinal proporcionando la oportunidad para la sensibilización de las células vecinas debido simplemente a la proximidad espacial o sea simplemente que estaban cerca. Esto se ha comprobado en modelos de ratones con endometriosis las cuales por ejemplo presentan hiperargesia a nivel vaginal ratas con endometriosis aumentaban referían o se evaluaban al final que podían tener mayor dolor en relación a cálculos renales se veía que tenían una reducción en el umbral de micción lo que indicaba un aumento de la urgencia y frecuencia urinaria un síntoma clínico de algún trastorno de la vejiga clásico y por otro lado se sabe que las mujeres con endometriosis tienen una alta tasa de comorbilia con otros síndromes de dolor crónico como fibromialgia, migrañas el síndrome intestino irritable que vimos 50-70% síndrome de vejiga hiperactiva o dolorosa 70-80% Bueno, en relación a los tratamientos actuales el 80% de las pacientes con endometriosis van a presentar dolor pérmico crónico y el otro problema, cerca de un 60% de estas pacientes que tienen dolor pérmico crónico van además a tener problemas de fertilidad por otro lado, las opciones terapéuticas de alivio del dolor durante más de 6 meses nos han visto que son muy efectivas solo un 40-70% de las pacientes no van a tener dolor después de haber iniciado un tratamiento el enfoque al final sobre las lesiones como causa del dolor pérmico crónico con la endometriosis se tratan principalmente con agonistas de GnRH inhibidores de aromataza, anticonceptivos orales pero suprime los síntomas del dolor a través de la inhibición de los estrógenos y la prevención de la menstruación pero es incompatible con la fertilidad los tratamientos tradicionales dados principalmente por los aines y los opioides reducen la inflamación del dolor sin embargo, una revisión que comentaban en este paper del año 2017 acerca de la efectividad del manejo del dolor causada por la endometriosis no mostraba resultados concluyentes si efectivamente ayudaban o no en el manejo del dolor por la endometriosis por otro lado, los opioides también que son muy efectivos para el manejo del dolor pueden tener los efectos secundarios que conocemos como la adicción los tratamientos quirúrgicos donde el objetivo principal es eliminar todas las lesiones endometriósicas para aliviar los síntomas las lesiones se pueden extirpar o simplemente por la ablación desaparecer sin embargo, el dolor puede continuar y por otro lado, la menstruación retógrada va a permanecer en estas pacientes por lo tanto la recurrencia a 5 años después de la cirugía va entre un 40-50% y por otro lado un 20-28% de los pacientes no van a responder simplemente a la cirugía y van a continuar con el dolor la erradicación completa de las lesiones endometriales es poco probable por otro lado la extirpación quirúrgica de las lesiones endometriales más infiltrantes más profundas pueden reducir el dolor periódico crónico pero se asocian a una mayor tasa de complicación dado que obviamente tienen mayor riesgo de producir daño a nivel de asas de intestino de pared vesical del ureter ya y por otro lado necesitamos tener una mayor compresión del dolor crónico que está asociado a la endometriosis y identificar tempranamente los tratamientos para el dolor y de esta forma mejorar la calidad de vida porque al final lo que se ve es que al hacer el diagnóstico tan tardío por así decirlo las las lesiones endometriales que generan al final este estado proinflamatorio y de una persistencia o memoria del dolor eventualmente se podría haber mejorado si es que tempranamente se pudiesen reconocer estas lesiones endometriales y tratarlas en modelos de rata al evaluar a las ratas que tempranamente se eliminan los focos endometriósicos tienen menos historia de dolor pélvico crónico versus las ratas que persisten con las lesiones o se tratan más tardíamente donde al final hay una mayor cronicidad y permanencia del dolor bueno en relación a las futuras terapias el tratamiento en relación al tratamiento no quirúrgico está dado principalmente por prevenir la menstruación y la terapia hormonal que limita la progresión de la enfermedad e inflamación lograr un diagnóstico precoz sigue siendo importante por lo que hablábamos de la cronicidad y de las lesiones identificar biomarcadores o técnicas imaginológicas de diagnóstico no invasiva sería uno de los principales como metas a futuro no hay biomarcadores que ayuden a diagnosticar endometriosis y las técnicas imaginológicas como vimos está la ecografía y la resonancia pero no pueden identificar todas las lesiones por lo tanto el futuro está dado principalmente a nivel de identificar los canales iónicos y los receptores del dolor específico en los sitios de lesión y por otro lado en los órganos que están involucrados en la sensibilización de los órganos sanos este sería un tratamiento nuevo y no hormonal con un enfoque terapéutico en las pacientes con endometriosis y por otro lado alguna forma de limitar la neurogeogénesis para prevenir la inervación y el crecimiento de la lesión endometrial lo que sí describían en el artículo es acerca de los canabinoides en un estudio más reciente dicen que se utilizó THC para aliviar la mecánica de la hipersensibilidad y el dolor en un modelo de ratón con cirugía con endometriosis inducida en donde se vio que se restauró la función cognitiva y hubo por otro lado una inhibición en el desarrollo de quistes endometriales ahora complementando un poco vamos a hablar acerca del manejo farmacológico del dolor neuropático periférico esta al final es una revisión que evaluó cerca de 538 artículos de los cuales finalmente 83 fueron incluidos en esta revisión sistemática el dolor neuropático periférico surge de forma agudo crónica de una lesión o una enfermedad del sistema nervioso periférico y que se asocia a una gran morbilidad y lo que al final hace esta revisión es evaluar la evidencia actual derivada de los estudios controlados aleatorios y ensayos que han evaluado intervenciones farmacológicas e intervenciones para el tratamiento del dolor neuropático periférico debido a alguna polineuropatía hablaré un poco de los anticonvulsivantes principalmente la gaba peptina que mostró una gran eficacia y servir tolerado para el tratamiento y el dolor y como bonus tracks también en el manejo del trastorno del sueño no presentaba beneficio cuando se utiliza como monoterapia para tratar el dolor periférico inducido por quimioterapia y la amitriptilina mostró la misma eficacia en el manejo del dolor en pacientes con neuropatía diabética por otro lado la gaba pentina más la nortriptilina es significativamente más eficaz que usando cada medicamento separado por sí solo en el manejo del dolor la pregabalina que es el fármaco más probado para el tratamiento del dolor neuropático como monoterapia refiere beneficios a mayor dosis de 300 600 miligramos al día versus el placebo o dosis más baja que no tenía ninguna eficacia mejora resultados secundarios también lo que comentábamos antes de la gaba pentina mejora el sueño es un fármaco seguro eficaz para el tratamiento neuropático en diabéticos pero en la neuropatía por VIH no hay mejorías versus el placebo la lamotrigina como monoterapia demostró un potencial para el tratamiento del dolor neuropático periférico sin embargo su efecto beneficioso no fue confirmado en dos grandes estudios que eran con placebo la eficacia del tratamiento la neuropatía se ha visto sí en las pacientes con VIH donde se ha visto que mejora la respuesta al dolor tenemos medicamentos antidepresivos en este caso hablaremos un poco de la eficacia de los niveles de la recaptación de serotonina donde tenemos la velafaxina que en dosis altas de 150 o 125 miligramos día fue eficaz para el tratamiento del dolor en comparación con la velafaxina en dosis más baja 75 miligramos día resultó ser igual de superior que la carbamazepina e igual de eficaz de la imipromina sin embargo la velafaxina presenta menor eficacia a la pregabalina para el tratamiento del dolor neuropático periférico la duloxitina se ha utilizado eficazmente para tratar el dolor neuropático periférico en comparación con el placebo es igualmente eficaz que la gabapentina para el tratamiento del dolor y que la pregabalina en el manejo también del dolor neuropático antidepresivos tricíclicos y tetracíclicos la evidencia de la efectividad de estos medicamentos es algo contradictoria esta vez por lo tanto se recomienda para el manejo del dolor neuropático otros antidepresivos como vimos antes la velafaxina o la duloxitina otro método de evaluación o sea de manejo del dolor es el tramador que es eficaz para el manejo del tratamiento del dolor y puede ser igual de efectivo con paracetamol o acetaminofén aquí nuevamente aparecen los canabinoides que también han mostrado buena respuesta para el manejo del dolor principalmente en pacientes con neuropatía por VIH pero esta evidencia se basa solo en pequeños estudios controlados con placebo los tratamientos tópicos tenemos la capsaicina que utilizada como un parche como lesión en diferentes concentraciones y han demostrado también cierta evidencia que habla de que es un tratamiento eficaz para el manejo del dolor tanto en neuropatía por VIH o por diabetes dentro de los anticuerpos monoclonales tenemos el tanezumab que tiene un efecto analgésico como monoterapia en pacientes con dolor neuropático y con una reducción estadísticamente significativa del dolor presenta efectos circundarios leves y transitorios pero no logró ningún cambio en la función sensorial por lo tanto la mejor evidencia disponible para el dolor neuropático tenemos la amitiptilina la duloxitina la gabapentina y la pregabalina y la velafaxímana con un nivel de evidencia 2 para el manejo de el dolor neuropático para estas pacientes eso espero que haya sido útil esta presentación que la lesa te o la espérate do